Con el Pronafide se incrementará la producción de azúcar y café. Ya somos superactores en azúcar. En 1996 logramos exportar 658 mil toneladas y es posible incrementarlo. El sector recibió el crédito que nunca había tenido y con eso aumentamos la producción en un 30%. Para el crecimiento del campo, un rumbo definido.